1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enemigo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, 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 un, dos, tres, un pasito pa'lante María